Y ahora sí, llegó el momento de disfrutar de la entrevista, la charla y de parte del espectáculo que dio Piñón en Paraná. Cuatro funciones, dos el sábado, dos el domingo, cientos de chicos, miles de chicos y sus papás, sus mamás más felices que ellos, disfrutando de la carita de sus hijos, viendo al personaje más famoso entre los chicos en la tele. Me parece que el hecho de la masividad que te dan los medios y también el tiempo que hace que uno está, genera una misma canción o una misma actitud del personaje, genera actitudes muy similares en distintos puntos del país, pero es muy loco eso, porque me ha pasado de estar un día en Tierra del Fuego y a los días de estar en Misiones, por ejemplo, o en Jujuy, en el otro extremo, y darse cuenta de que la actitud y la buena onda y la gratitud de la gente son muy similares y es como que no importa en qué punto geográfico está uno, sino que parece que en realidad estuviera jugando con un sobrino en la pieza del sobrino y se genera un canal de energía muy hermoso, no tiene mucha explicación. ¡Hola chicos! ¡Hola grandes! Estás más entusiasmado los grandes que los chicos. ¡Hola familia! ¿Cómo están ustedes? Un llamado a la solidaridad. Esa familia que está en ese palco, tan hermosa esa familia. Les voy a pedir, por favor, si le pueden sacar el bonetito de los ojos a esa criatura para que puedan disfrutar del show. Los chicos es verdad que han cambiado y vienen mucho más rápidos que antes, por lo menos que es mi generación, ultra rápido, pero eso ha cambiado, pero también uno cuenta con un plus muy loco porque el papá de ese niño ha sido público mío. Entonces, es otra sensación. Es como que uno ve la energía que se arma en un show de piñón y yo hago ese chiste en el escenario que no parece un show infantil, parece una cosa de grandes, un festival de rock o un recital. Entonces, el niño no solamente disfruta del escenario, de lo que sucede en el escenario, sino que disfruta de girar la cabeza y ver al padre sacado, bailando y participando como si estuviera en una cancha de fútbol o en un recital para él. Y toda esa información incide mucho también en la confianza y en el niño, cómo se relaja para recibir el mensaje de uno. Yo, más allá de los 27 años que ya tengo de piñón, yo siento que mi artista callejero está muy vigente entre mí y es el que me salva las papas, porque uno es autodidacta y ha ido aprendiendo cosas, a los ponchazos, como decimos, en el interior. Y esto de ser autodidacta, es como que en una bolsa va metiendo lo que va conociendo, los conocimientos, las cosas que va aprendiendo. Pero muchas veces se queman los libros, no sé, la otra vez en posadas, nunca sucedía y se cortó la luz en todo el centro de la ciudad, incluido el teatro, no había generador. Y terminamos el show, lo que faltaba del show, que menos mal que era poco, iluminado por los celulares de los padres y cantando los padres, porque ya a mí no se me escuchaba. Y eso, capaz que si uno no tiene los años que tiene, los oficios que tiene, entrás en pánico, bajás el telón y decís, listo, terminó. Y bueno, ahí aflora el artista callejero. Yo creo que cobijarse en el afecto y cobijarse en la calidez es lo que más chance nos da para fabricar recuerdos hermosos de nuestros hijos. Yo tengo dos hijos que están conmigo en el escenario y que han transcurrido conmigo este oficio, que muchas veces me sorprende diciendo, cuando yo tenía tres años vos dijiste tal cosa, o hiciste tal cosa y no me olvido más de eso. Menos mal que en general, estadísticamente siempre las cosas que se acuerdan o las que me dicen son cosas lindas, que nos marcaron. Así que es eso, creo que es honestidad brutal con uno mismo y con lo más preciado que es de nuestra vida, que son nuestros hijos, y tratar de sembrar eso. Un beso grandote a todos los chicos. A todos los grandes, voy a meter el fútbol en todo esto. Ha estado la gente de Paraná otra vez en el Kempe jugando con mis talleres. Esperemos que lo hayan tratado bien. Y por lo pronto yo sé que cada vez que vengo acá me hacen sentir como en casa y me encanta, amo mucho esta ciudad, quiero mucho este paisaje. Y bueno, la infancia está preciosa, por lo que pude ver en estos shows, que bueno, cumplimos un récord, me contaban. Llenamos muchas veces el teatro de la mano de ustedes y de los chicos. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que un gusto compartir estos dos días con Piñón y con su familia y poder disfrutar no solamente del espectáculo, sino que la alegría de los padres y de los hijos que agradecen, los padres agradecen el hecho de que Piñón esté en Paraná y que puedan compartir sus canciones. Muchos padres haciendo enormes esfuerzos para poder ir. Han llegado mensajitos agradeciéndole a Piñón, dice que Lucy y Byron están felices de haber ido. También desde Santa Fe, Augusto Joaquín, que miran todos los días. Han estado ahí presentes en el espectáculo para toda la familia. Y terminás bailando sí o sí, grandes y chicos. Yo quiero decir una cosa que no es de interés de nadie promocionarlo, pero vi un par de comentarios en el mundo de Facebook, gente que decía Piñón, ¿por qué no viene a hacer una función a beneficio de Paraná? En cada una de estas funciones de Piñón hubo instituciones invitadas. Piñón no es obligación, podría no hacerlo. Y sin embargo, siempre sugiere, de hecho yo les conté que las escuelas rurales no podían venir por el estado de los campos, de los caminos, y se invitó automáticamente a hogares de menores de Paraná. O sea, hay invitados especiales. Ustedes entiendan que además no se puede hacer un espectáculo masivo con un artista como este porque sería inviable. Sí, además por pedido de él también, porque es una persona muy humana. Él mismo recordaba sus inicios como un artista callejero y hoy llegó a lo que ha llegado. Y si bien le da mucho al público, el público también se lo devuelve. Así que es algo mutuo, recíproco todo el tiempo. Espectacular el show, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Impresionante. Después de tantos años sostenerse, ¿cómo se sostiene? ¿Qué te parece? Todo un mérito. Un dato interesante para la gente de Paraná, porque él en el espectáculo contó que en Buenos Aires el programa va desde hoy a las 6 de la mañana. Sí. No podía ser peor el horario, pero en Paraná Cana 9 lo pone a las 10. O sea que los chicos de Paraná tienen en algún punto un beneficio poder verlo a esta hora. Un poco más adecuado a la vida de un niño común y silvestre que se levanta más tarde. Pobre niño que la salva. Pero hay muchos padres que se lo graban, ¿eh? Se lo graban para entretenerlo porque la pasaban muy bien. Bueno, Piñón posiblemente vuelva a Paraná dentro de pronto porque quedaron muchas personas con ganas de verlo, a pesar de esas cuatro funciones que marcaron un récord. Y es bueno que puedan reencontrarse con este personaje tan querido por los paranaenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!